Hola, buenos días. Muchas gracias por la entrevista, por este tiempo y feliz mañana allí en Perú. Bien. Este laboratorio va a producir la vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford. Cométenos un poquito de esta vacuna. La vacuna fue uno de los primeros proyectos que avanzó claramente a principios de año, cuando varios grupos científicos comenzaron a desarrollar alternativas para el tratamiento de esta pandemia. Y AstraZeneca fue la compañía que decidió financiar este proyecto en Oxford. En la medida que el proyecto fue avanzando y que los estudios clínicos fueron siendo promisorios, con resultados positivos, comenzó el desafío de preguntarnos dónde fabricar tal cantidad de dosis. Y en ese sentido, la Fundación Slim en México decidió financiar un proyecto buscando compañías que tuvieran la capacidad industrial y la tecnología, por sobre todo, para poder elaborar este producto y poder distribuirlos. En ese sentido, fue cuando MapScience, que es la compañía a la cual yo represento, procede a presentar su planta de producción, sus facilidades industriales, su equipo de científicos y de técnicos, y hemos llegado finalmente a un acuerdo con AstraZeneca para que MapScience sea la compañía que va a elaborar la primera etapa de la vacuna. Esta primera etapa será llevada a cabo en nuestras plantas aquí en Argentina, en la planta de Garín, al norte de Buenos Aires, que es una planta que se inauguró recientemente en febrero de este año, y se terminará el producto en Leomont, en la empresa Leomont en México, para luego ser distribuido en toda Latinoamérica a través directamente de AstraZeneca, que es el titular del producto. Bueno, enhorabuena, y además esto me parece fija también un reconocimiento a la calidad, ¿no?, en los laboratorios argentinos. Cuando escuchaba al presidente Alberto Fernández referirse a la importancia de que esté en América Latina, en Argentina, decía la garantía de una distribución oportuna y efectiva. ¿Cómo se podría realizar esta distribución de manera equitativa, en paralelo, midiendo las urgencias de cada país? Es un tema que seguramente lo va a abordar AstraZeneca con los recursos que ellos tienen a nivel regional. El desafío que nos hemos impuesto nosotros es fabricar hasta 250 millones de dosis, que es un número realmente muy grande. Pensemos que nosotros vamos a fabricar las dosis para toda Latinoamérica, excepto Brasil. Brasil ha hecho un acuerdo propio porque tiene recursos industriales y la población es también muy grande, por lo cual nosotros desde MAPScience y Leomont vamos a estar generando 250 millones de dosis, que es un número que para Latinoamérica está realmente muy bien. Luego la distribución, lo que está previsto es que sea prácticamente simultánea. Estamos trabajando a riesgo porque sabemos que todavía la etapa final de los estudios clínicos se está llevando a cabo en estos momentos a nivel global. Una vez que la Autoridad Sanitaria Europea apruebe el producto, entendemos que todas las agencias sanitarias de la región también lo harán de manera inmediata. Y el desafío que tenemos como compañía es ya tener para ese momento preparadas las primeras dosis para que rápidamente AstraZeneca disponga del producto para su inmediata distribución. Precisamente eso, la premura para poder llevar esta vacuna lo antes posible a la gente. ¿Qué fechas calculan? ¿Podrían darse de manera estimada? ¿Y cuál es la naturaleza de los acuerdos que se tienen con el Perú para recibir algunas dosis? En las fechas que estamos manejando, nosotros desde el punto de vista técnico ya hemos empezado con nuestro equipo de transferencia tecnológica. Ya estamos vinculándonos con el equipo de AstraZeneca para las etapas iniciales de la transferencia. Esto lleva su tiempo, es un cuatrimestre que emplearemos seguramente de aquí hasta fin de año. Es una agenda bastante apretada, decimos nosotros, porque tenemos al mismo tiempo la fase clínica finalizando, la parte regulatoria de registro de aprobación también en Europa corriendo. Y mientras tanto, para fin de año, la idea que tenemos de tener los primeros lotes a pequeña escala, y a escala industrial ya lo que sería el primer trimestre del año que viene. O sea, una producción comercial serían los primeros meses del próximo año, entonces. Efectivamente, efectivamente. Y ya después AstraZeneca comenzará a distribuir utilizando todas las filiales y la vinculación a nivel gubernamental en cada uno de los diferentes países de la región. Ahora, la transferencia tecnológica de la que hablaba es sumamente importante, ¿verdad? El abastecimiento para América Latina, se hablaba de los insumos en Argentina, el envasado en México. Ese nivel de acuerdo, digamos, ya está saneado, ya está terminado a nivel de Argentina-México. Sí, 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 ya está todo encaminado. Nosotros como compañía, para darle también referencia a toda la audiencia, MAPScience es una empresa que pertenece al grupo Insufarma. El grupo Insufarma tiene más de 40 años de trayectoria a nivel internacional en industria farmacéutica. Y MAPScience tiene más de 10 años. Este año ya hemos celebrado nuestros 10 años de existencia. Y es una compañía que tiene tres plantas de producción. Dos plantas de producción en Argentina. Y una planta de producción en León, al norte de Madrid, en España. Y nosotros nos dedicamos a elaborar medicamentos biológicos, biotecnológicos, denominados biosimilares. Señor Sciopi, solo para especificar, el Perú, ¿no? ¿En dónde nos encontramos en esas etapas de producción y también en las conversaciones? Seguramente AstraZeneca habrá considerado todos los países de la región. Los planes que hay es que hay una distribución equitativa desde México hasta Argentina. Todos los países, todas las reuniones, entrevistas que he tenido con colegas de ustedes en Colombia, en Ecuador, en Chile, mismo en Argentina, tienen esa pregunta, esa consulta. Y la respuesta a todos es la misma. Es en la distribución equitativa que seguramente AstraZeneca tendrá ya previsto para hacerlo llegar en tiempo y forma una vez que el producto se disponga aprobado. Muy bien, señor Sciopi. Muchas gracias. Director regional de Latinoamérica de MaxScience. Entonces, el laboratorio designado, encargado de producir el reactivo de la vacuna y con buenas nuevas, además, para nuestro país y toda América Latina. Gracias.